Es hoy Veracruz la potencia nacional de turismo de aventura y de naturaleza. Arranca este sábado 4 de julio en las majestuosas dunas de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, donde más de 100 pilotos de los estados de Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, México, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco y por supuesto Veracruz, desplegarán sus habilidades en una competencia off-road en las modalidades enduro, motocross, cuatrimotos y side-by-side. Aquí vienen pilotos reconocidos internacionalmente como viene José Luis Pérez, el alias El Pájaro, que es campeón nacional de enduro, campeón latinoamericano, al igual que Alonso Picasso, que también es una joven promesa, que precisamente este año viaja representando a México a Eslovaquia. Ahorita ya estamos en 110 registrados y sin duda yo creo que sí vamos a superar los 150. Efectivamente la envidiable geografía, variedad de climas, el abanico de opciones, sitios, nuevos productos, oferta, infraestructura y servicios cada vez más certificados para la práctica de actividades extremas al aire libre. El Veracruz también es quinto lugar nacional en el litoral, 14 cuerpos de agua y todo lo que ello significa en biodiversidad marina, acuática y terrestre, además de fenómenos como la migración de aves, la liberación de tortugas, así como la capacidad de organización y logística para hospedar a los grandes encuentros y justas deportivas que hemos demostrado, aportan a la estatura de Veracruz incomparable como el hábitat ideal para turistas, visitantes, competidores, aficionados porque conjugan naturaleza, conjugan deporte, conjugan diversidad y mucha adrenalina. Damos a todos los pilotos y espectadores veracruzanos que vengan de Jalapa, de Veracruz, de todos lados a ver, es un evento gratuito para el público, la primera competencia empezará a las 12.30 del día. Es un formato hair scramble, que eso significa, bueno, tenemos una pista de aproximadamente 8 kilómetros y este, el formato hair scramble son un tiempo determinado y los pilotos tienen que dar el mayor cantidad de vueltas en ese tiempo. Bueno, ahorita en un circuito de 8 kilómetros de duna, los pilotos expertos tendrán que estar sobre 9 minutos o 10 minutos y bueno, ya los principiantes y intermedios, bueno, hasta los 20 minutos, media hora. Todo el circuito está marcado, no usan GPS, no usan mapas, nada, el circuito está marcado con banderas cada 50 metros, este, 30 metros, dependiendo de la zona, este, y bueno, en la zona del pits habrá una parte con un encintado con una especie de motocross, para que los espectadores que llegan solo hasta la playa, este, puedan verlo, verlo mejor, ¿no? Terminará a las 6.30 de la tarde y terminamos con la premiación y la fiesta de clausura. ¿Está bien? ¿Está bien dicho?